Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Le pregunto señores si usted vio pasar Una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, un mirada, mucho sexo Una cama, dos salvadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Yo conto mucho a las caricias que se quedan llenadas Y no la hice mía toda la madrugada Que te recuerdo de cuando me besabas De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de testigos Que todavía sueño contigo Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscando te sigo, tengo la luna de testigos Que todavía sueño contigo Mil besos, mil besos, mil besos Mucho sexo, una cama, dos salvadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Se fue y no me dijo su nombre Tanto señores, usted vio pasar Una cabrina con el cuerpo espectacular Yo soy mi mujer y yo su hombre Se fue y no me dijo su nombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores, si usted vio pasar Una cabrina con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, tu mirada Mucho sexo, una cama, dos salvadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tu eres Mi Rosa Negra Musicólogo Menes De Mixtape Los de la NASA Benny Benny Que lo Hay pauta